Bueno, vamos a hablar del mito de las llantas fabricadas en China Aquí tenemos una llanta 245-60-18 Michelin Aquí tenemos una 245-60-18 Zunful, fabricación china Las especificaciones técnicas de las llantas están dadas en los costados de la llanta Vamos a hablar de la Michelin y la vamos a comparar con la china Bueno, esta dice que tiene 105H 105 es el índice de carga, H es la velocidad máxima permitida por la llanta En esta es 105V Eso quiere decir que ambas tienen el mismo índice de carga-velocidad Pero la de la Michelin tiene H Y esta es V ¿Qué quiere decir? Que esta llanta, a pesar que es china, tiene mayor índice de velocidad permitida V son 240 km por hora Además, en el costado, ahí dice el traigo A La temperatura y la tracción En esta llanta La tracción es AA y la temperatura es A En esta llanta tiene las mismas referencias, las mismas indicadores Tracción AA y temperatura A Entonces, se puede dar uno cuenta que a pesar de que esta china y esta es Michelin de marca Tienen las mismas garantías Y además, esta llanta china tiene mayor velocidad permitida que la Michelin Eso significa que no es que las chinas sean malas ni nada de eso Eso nos da más seguridad en la compra de una llanta Ahí podemos ver Como en los costados uno puede darse cuenta El traigo A La tracción y la temperatura Si su llanta china es igual a la que tiene puesta Entonces, es una buena decisión para una buena compra Además, que esta china tiene una pestaña que protege el ring Esta no la tiene Y ambas son de la misma medida Ambas sirven para la misma camioneta Ahí podemos concluir que ese mito chino Que son malas Son, vea Es excelente llanta De buena construcción Y con algunas referencias Mejor que la de una llanta de marca Como se pudieron dar cuenta Con el índice de velocidad de esta Es superior al índice de velocidad de esta En cuanto a la tracción y la temperatura Ambas son iguales Y aparte de eso El precio Comparar una llanta de esta De marca Con una china Pues esta viene siendo La mitad o menor Que una de marca Entonces, va a dar el mismo kilometraje La misma seguridad Y va a ir con menos dinero Que una llanta de marca